Me llamo Peter Brady. Llevo algún tiempo participando en una serie de experimentos secretos destinados a hacernos avanzar enormemente en nuestro intento de conquistar el espacio y la materia. Trabajo día y noche en mi laboratorio, investigando los misterios del futuro. Hace tan solo unas horas pensaba que había secretos que nunca descubriríamos. Y de repente en el transcurso de un experimento rutinario ha tenido lugar un extraño e impredecible acontecimiento. No sé si se trata de un error o del resultado natural del experimento. Lo que sí sé es que lo ocurrido es una de las experiencias más fantásticas de nuestro tiempo. Señorita Howard, venga inmediatamente. Mire, está desapareciendo. He obtenido la refracción total. La invisibilidad absoluta. Por favor, dígale al señor Manning que venga inmediatamente. ¡Dese prisa! ¡Emergencia! ¡Emergencia! Se ha detectado una jugada peligrosa. Todo el personal a sus puestos. Repito, todo el personal a sus puestos. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Póngame con control inmediatamente. Soy el doctor Brady. Tranquilos, he localizado la fuga. Todo está bajo control. ¿Está bien, doctor Brady? Naturalmente.